Los dejo. Mejor dime la verdad, sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces, crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor, que te vas a ir con ella. Sé muy bien, yo no me opongo, solo te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo, crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que no quise más problemas, con tu amor, se ve la tonta que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz, inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir. Hace tiempo que lo sé, yo jamás te dije nada. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitaras, crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Y esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz, no sabe que va a sufrir. Y esa tonta abre aviso, no hay engaño, sé muy bien que ya te vas y dile a esa que hoy te ama, que para amarte nada más. Para eso a ella le falta lo que yo tengo de mal, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. ¡Bianca Martínez! Esta mañana para ellos y contra ellos, Chihuahua, hombres, ¿cómo son? Bianca, tenemos más de ti, pero esto va a ser después del corte, ¿te parece? ¡Claro que sí! ¡Que se quede! ¡Claro que sí, que se quede Bianca Martínez! ¡Regresamos después de esta pausa!